... Vamos a explicarlo primero porque sería importante verlo. Edgardo Castro es inspector, como les contamos ayer, de la Subsecretaría de Trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2008, él había hecho la inspección sobre el predio de Aeron Mountain que se incendió el año pasado. Y él había dicho, esto hay que clausurarlo. Bueno, no le dieron mucha hora, no lo clausuraron. A partir de esta situación, él constata que habían desaparecido las actas en donde él había dejado constancia de eso. Y comienza a tomar entonces ciertos recaudos. Hacer copias de los materiales que él mismo generaba y sus compañeros. Y un recaudo que tomó fue empezar a grabar las conversaciones que tenía con sus funcionarios responsables de las áreas. Una de esas conversaciones es la que vamos a ver ahora. O por lo menos un segmento de esa conversación. Él se reúne con Fernando Cohen. Bueno, sí que lo expliqué. Claro. ¿Para qué está? Por supuesto. Bueno, esto para variar un poco, surgió como consecuencia de otra irregularidad en una inspección que hice yo completamente. Ese es el origen de esta charla. ¿Quién es Fernando Cohen? Fernando Cohen en ese momento era mi coordinador. Era mi superior inmediato donde daba las actividades a llevar adelante y donde no rendía cuentas de las actividades que llevaba. ¿Qué cargo tenía? En ese momento era coordinador. ¿De qué área? De Inspección de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Bueno, vamos a ver, a ver. ¿Qué es la acción que hacemos nosotros? ¿Cómo despegan los inspectores que no están relacionados con los negocios de su secretario y director? ¿Cómo despegan? Porque así como voy a uno, voy al otro. ¿Por qué? Porque si no siempre terminan colapsurando los mismos boliches, los boli, y las empresas de estas, el negocio de fortuna, siempre quedan en el margen de todo. ¿Está? ¿Está? Bueno, en serio, yo no me presto más a hacer negocios para tal cosa. ¿Entendés? Entonces, para seguir apareciendo como la infantería, que aporta la presión a las empresas para hacer los negocios, para que después los tipos lo arreglen por atrás, yo prefiero que me echen a la mierda y que me hagan un proceso de lo que sea. ¿Entendés? Porque realmente, cada vez que vengo acá, no sé si cada vez que toco un timbre, no estoy haciendo un negocio para alguien. Y nunca podemos despegar de eso. ¿Ves? Y cuando se ve a la situación, como en este caso, en el caso pesado, se repite la misma mecánica. Todo por atrás, los mismos funcionarios intervinientes, la misma condición, todo top secret, todo por abajo, y levantar la clausura. Fijate. En todas igual. Ahora, resulta que lo de VETA estaba en pago voluntario. Después de haber tenido una clausura y haber tenido una, este, goleón. ¿Verdita? ¿Usted te pide la pregunta? ¿Verdita? Está bien, pero ni siquiera. ¿Verdita? Sí. No se pudo clausurar porque nos ponemos juntos, no se pudo clausurar, porque pillamos lo que se llamó, lo que se llamó, lo que se llamó, lo cerramos y le mandamos la multa. Sí. Porque no le íbamos a poder clausurar. ¿Por qué? ¿Sabés que tiene la VETA? No. Bueno, a ver, repito. Está bien, pero ¿sabés cuál es el punto? Y te vuelvo a repetir. Él lo sigue. Él lo sigue. No, está bien, pero a ver, hay una cuestión que es lo siguiente. Si estas cosas existen, ¿está? Si estas cosas existen, que sabemos que existen, que sabemos cómo son los manejos, no uses a mi gente, a mi gente, a los inspectores, a los compañeros, para hacer las... Pero la VETA no se sabía que era de todo. Bueno, a ver, por lo de Ramón Chosas, también llamaron del macrismo para que no intervengamos. Cambié la misma historia. Esta conversación, reiteramos, ¿en qué momento fue? Esto fue en el 2008, porque cuando se da lo de Airon y la desaparición de la documentación, empezamos a documentar todo. Entonces, en el 2008 son estas actuaciones, son del mismo año. Acá se refiere a dos situaciones, la del laboratorio VETA, que tenía una planta que ustedes fueron a inspeccionar. ¿Qué pasó? Se solicitó la clausura. ¿Por qué? Me dan la orden de clausura a mí, yo voy a hacer la clausura, llego al lugar, señor, me atiende muy amablemente un señor, y dice, mirá, flaco, olvídate, acá no vas a clausurar nada. ¿Vos llevabas la faja para clausurar? Sí, sí, tenía la disposición de clausura. O la notificación de la clausura. Sí, creo que vamos con la clausura. Entonces me dice, no, flaco, olvídate, no vas a clausurar, ya está todo listo. Llamo a la base, le digo, bueno, ¿qué hacemos? Mandame la policía. Bueno, usted llamó a la policía, que me llamó a la policía, si después lo más factible, que me saquen a mí a patada, junto con policía y todo, le dicen, me vuelvo a la base y aclaremos todo tanto. Y después se destapa todo esto, ¿no? No, no. 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 Gracias.